Ya he dispuesto para que, sobre esta situación que está pasando en la coyuntura del Callao, he dispuesto que se declare esta emergencia en el Callao para enfrentar inmediatamente a la delincuencia y poner el orden interno como debe ser. ¿Qué significa esta emergencia? ¿Qué significa esta emergencia? ¿La fuerza armada saldrá a la... Lo que significa es lo que va a decir la norma, que es básicamente fortalecer a la Policía Nacional para que pueda enfrentar con mayor fuerza, mayor fortaleza, un mejor marco jurídico a la delincuencia y en el tema de las Fuerzas Armadas eso será con orden. En este momento no van a entrar las Fuerzas Armadas, es simplemente un marco legal que le permitiría, si es que la policía así lo requiere.